Buenos días, hoy 3 de agosto del 2020, mi nombre es Mario Carrillo Dural, le mando un saludo fraternal a todos los seguidores de este su canal, seguidores de los grandes maestros, este video se lo voy a dedicar al niño nuevo, le voy a explicar aquí como están las cosas sobre lo que según el dice y estaba explicando y de los caballos del apocalipsis. Mira hermano, ya me he presentado ante ti como Mario Carrillo, Durán, yo soy una persona que vine a dar un mensaje de amor y de esperanza, un ser que siempre ha venido aquí y hemos estado aquí, así como tú y todos los demás, pero hay muchos que practican la mentira, ¿por qué? Porque no tienen suficiente luz en su mente, te voy a explicar aquí exactamente el significado de los caballos del apocalipsis, para que todos tus seguidores sepan la verdad en realidad. Mira, ustedes les gustan hablar mucho de Biblia y no la conocen, ¿me entiendes? Espero y no estén incómodos porque la gente se enoja porque le dicen la verdad. Mira, a través del tiempo se ha hablado de unos caballos del apocalipsis que son, según son 5 caballos del apocalipsis y te voy a explicar cada uno de ellos. Mira, el primer jinete del apocalipsis, compáralo a Apocalipsis y compara lo que dijo Nostradamus. El primer caballo del apocalipsis se llama George W. Bush y tiene 11 letras. Entonces, checa esta información, dice, cuando caigan las torres gemelas será la señal. Este hombre tomó las torres gemelas para poderse meter allá a Irak. Entonces, cuando Nostradamus dijo, cuando caigan las torres será la señal. Se refiere a este primer caballo del apocalipsis. Tiene 11 letras. Luego te voy a explicar por qué el significado de las 11 letras. Ahora dice, cuando se acueste hombre con mujer, digo, hombre con hombre, mujer con mujer, será la señal. Ese es el segundo caballo del apocalipsis. Y ese caballo también trae sus plagas. Cada uno de estos caballos trae una plaga. Entonces, también legalizó la marihuana. ¿Me entienden? También, ese es el segundo caballo del apocalipsis. Ahora, y también Barack Obama también tiene 11 letras. Ese es el segundo caballo. Ahora, Donald Trump es el tercer caballo del apocalipsis. Porque dice, y habrá, está en Daniel inclusive, y habrá un rey indigno de ser rey que gobernará con lujos de violencia. Y también, él trajo su plaga, el COVID-19. ¿Me entienden? Esos son los tres caballos del apocalipsis. Ahora dice, hay un cuarto caballo que aún no ha llegado a gobernar, pero que muy pronto llegará. Entonces, el tercer caballo que se llama Donald Trump, que por nombre bíblico tiene la serpiente antigua, está arreglando el camino para el gran dragón, que se llama el cuarto jinete, y es el anticristo. Porque él aún no ha llegado a gobernar, que está pronto a llegar. Entonces, Donald Trump le está arreglando el camino a este hombre, tumbando la economía. ¿Me entienden? Mira, él al tumbar la economía se pone a dar dinero, 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 entonces el dinero está bajando las reservas, está bajando todo. Están quitando inclusive, hay ciertos lugares, por ejemplo en la Walmart había unas cajas para cambiar monedas, para hacer dinero, para hacer dólares, para no tener dieces o centavos o coras. ¿Me entienden? Entonces, en las tiendas se empezaron a quitarlo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que también sobrevive de eso, van y ferian sus coritas para hacer un poquito de ferio que hayan guardado. Entonces, este ser, que se llama el tercer jinete, que se llama Donald Trump, está tumbando toda la economía, todo, absolutamente todo mundial, para poder salir el anticristo ofreciendo oro y poder. ¿Me entienden? Entonces, este tercer caballo, que se llama Donald Trump, tiene 11 letras también. Y entre George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump, sus letras dan 33. Y los 33 nefelin, que se llaman, que están dentro de la tierra, son los que le dan el conocimiento a estos tres reyes. ¿Me entienden? Entonces, el cuarto no ha llegado, pero está a punto de aparecer. Ahora, el quinto caballo se refiere al Maestro Jesús. Entonces, yo te digo, yo le estoy haciendo la guerra a estos tres caballos y al que viene en camino. ¿Me entienden? Entonces, espero y puedas entender que en realidad traen a ustedes una desinformación, porque primero hablan de un ADN que no conocen. Otra cosa. Que nos implantaron códigos en nuestra sangre, los Anunnakis, que los ángeles caídos. No, señor. La sangre de nosotros está contaminada por tragarnos los animales. Entonces, nosotros mismos hemos podrido nuestro cuerpo. No es ningún código, ni nos han borrado la mente. La mente se borra exclusivamente por tragar animales. No porque llegue un demonio y te la vaya a quitar. O un ángel, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos vivido. Y todo y a través del tiempo nos hemos tragado los animales. Por eso es que no ha podido evolucionar el ser humano. Ahora, cuando tú limpias tu ADN, que dejas de comer podredumbre animales, es cuando empiezas a recibir esta información que yo te estoy dando. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo tú, que te comes la creación, puedas hablar de la luz, puedas hablar del amor? Si ustedes se están tragando la creación. ¿Me entienden? Entonces, ustedes le están haciendo adoración a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es muerte. Todo aquel que come muerte, le hace culto a Satanás. ¿Por qué? Porque está pagando para que maten a ese animal. Le tiran un puñal. Lo descuarticen. Le arranquen su piel. Y vendan pedazos de animal. Y las personas llegan y hacen demanda en los mercados. Entonces, tú estás usando la lengua para matar. Entonces, por eso el maestro dejó registradas muchas palabras. Dice, donde la lengua es de dos filos. Tanto como puede dar vida, como puede dar muerte. Entonces, ustedes para poder tener esta información, tienen que saber primero. ¿Cómo es que empezó la vida? ¿Cómo es que el ser de la oscuridad llegó aquí? ¿Y cómo él se ha movido aquí? ¿Y cómo él ha implantado aquí su poder? Su poder es la ignorancia y que se traga en la creación, que te drogues, ¿me entiendes? O que tomes cerveza para él poderse meter a tu pensamiento y para que tú lo aceptes a él. Entonces, toda persona que traga animales se traga a la creación. Entonces, está en contra del amor. Y te voy a dar los números exactamente para que más o menos te ubiques. El 92% de la humanidad se traga a la creación del Padre. Y dicen adorar al Padre. Van a la iglesia a darse golpes de pecho. Que Padre, gracias por esto. Padre, ¿por qué estoy enfermo? Padre, ¿por qué me falta esto? ¿Por qué? Porque se han abandonado de él. Se han olvidado de él, del Padre. Entonces, ustedes ubíquense en lo que están hablando. Y pronto, en realidad, me van a conocer quién soy. El Maestro Jesús, ustedes creían que iban a venir o que iba a venir en esa nube que le pusieron en su pobre mente que tiene. Que iba a venir en una nube. Y si iba a aparecer, iba a hacer señales. No. Se van a aparecer las señales del Maestro Jesús que ya está aquí. Pero el cuerpo físico, aquí lo estás viendo. Exactamente. De Maestro. Y a Satanás se le combate, mi hijo, con sabiduría y con conocimiento. ¿Por qué? Porque él escondió la verdadera sabiduría y el conocimiento para que tú no supieras quién eres. Así de fácil. ¿Me entiendes? Entonces, tú y muchos desinformadores solo están aquí para seguir los pasos de él. Son mentiras. Ustedes aman porque practican la mentira. ¿Me entiendes? Aman a Satanás porque toda la vida hemos vivido en puras mentiras. Y ustedes siguen con ese cuento de que Jesús va a venir en una nube. Es una nave. Y la nave se llama la Nueva Jerusalén. Esa es la ciudad flotante que viene del cielo. ¿Me entiendes? Es una nave, mi hijo. Póngase las pilas. Esa mente que usted tiene. Usted es muy inteligente. Pero lo que usted tiene es que es bueno para leer. Pero no para pensar. ¿Me entiendes? Entonces, ubique bien sus pensamientos. Y todos ustedes lo único que están haciendo es solo distraer a la humanidad. Pero, a usted le voy a dar un consejo. Enseñese a amar su cuerpo primero. Limpie su ADN de porquería. No trague ningún tipo de animal. Ni del agua, ni de la tierra. ¿Me entiendes? Ni del aire. Le voy a decir por qué. La gran tribulación que tanto hablas en tus videos. Que ni siquiera conoces. La gran tribulación se refiere a que, como nos comimos los animales. Los elementos iban a ir en contra del humano. Ahora, no conforme los elementos son cuatro. Pero el fuego fue activado por las bombas nucleares que tronó el ser humano. Esta inteligencia. ¿Me entiendes? Por eso son los cuatro elementos. Entonces, es agua, tierra, aire y fuego. Entonces, los cuatro elementos están en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque los volcanes están haciendo su destrucción también cuando explotan. ¿Me entiendes? Ahora, tú te comiste los animales del agua. El agua se está contaminando. Y está cobrándose con tormentas feas, huracanes. El aire igual. ¿Me entiendes? Se juntan el agua y el aire y empiezan a hacer destrucción. Entonces, la tierra está temblando. Y está llena de sangre por tanto animal que han matado y hombres. Ahora, te voy a decir por qué existe el COVID. El COVID simplemente es una enfermedad que se llama su nombre de la enfermedad. De todas las enfermedades aquí en la tierra. Exactamente aquí. Se llama ignorancia. ¿Por qué? Porque no tienes el conocimiento de cómo empezó la vida. Entonces, si tú no sabes cómo empezó la vida, tú eres otro granito de arena para la destrucción del planeta Tierra. ¿Me entiendes? Y usas estos medios para seguir en la misma ignorancia. ¿Me entiendes, muchacho? Entonces, mira, el COVID-19 o este coronavirus, todo está activado por el mismo ser humano porque se cree que es carruñero. Tú y todos tus seguidores, la mayoría, que se comen los animales, ponen su granito de arena para que este virus siga creciendo y creciendo. ¿Por qué? Porque cada vez que hacen carne o comen animales, cuando todo lo que se defeca y todo lo que es derramamiento de sangre se está pudriendo y está volando en el aire y se están uniendo todos. Entonces, el ser humano que le debe obediencia a Satanás hicieron esto inteligente. A nosotros nos usaron como incubadoras para ese virus. ¿Me entiendes? Entonces, a través del tiempo se ha sabido de estas pestes. ¿Por qué? Porque el ser humano no está diseñado para desbaratar y destruir un cuerpo de un animal en nuestro estómago porque no tenemos ni la saliva. ¿Me entiendes? Ni el estómago diseñado para desbaratar esos virus o bacterias que provoca la muerte. Por eso es que el cuerpo humano se pudre. Y de ahí nacen todas las enfermedades. Y por último se funde el cerebro que es la computadora. Entonces, póngase pilas, mi hijo. Y póngase bien a buscar la verdad. La verdad está dentro de usted. No está en esos libros que usted está leyendo. ¿Me entiendes? La información que den a otras personas. Para tener toda esta información y la verdad. Porque la verdad está dentro de usted. Pero al lado de usted, al lado izquierdo, ahí vive Satanás. Cuando usted lo domine a ese ser y no le meta carroña a su cuerpo, entonces es cuando ya lo va a empezar a dominar. Mientras lo va a seguir dominando Satanás a usted. ¿Me entiendes? Porque Satanás vive en ti cada vez que comes carne, cada vez que tomas una cerveza y cada vez que haces droga. Ahí es donde está el poderío de Satanás. Entonces, eso se llama ignorancia. Porque no sabes cómo llegó, cómo se metió en tu mente. ¿Me entiendes? Entonces mira, cuando nosotros nacemos, nuestros padres nos dieron muerte. Entonces ya Satanás nos está cazando. Por eso es que un ángel nos cuida desde que nacemos hasta los siete años. Después de los siete años es cuando Satanás ya te empieza a hacer los mimes y muchas cosas te ponen en el camino para que tú te empieces a desviar. Pero mientras que tengas seis, siete años todavía, estás protegido por tu ángel. Entonces ya después de eso te empiezas a poner zapatillas, te empiezas a poner cosas raras, empiezas a desviar tu pensamiento porque el ser de la oscuridad sabe la debilidad que tiene el ser humano. Entonces él se empieza a filtrar. Por ejemplo, a una mujer le hace que se sienta a ser hombre. Y a un hombre le hace sentir que a una mujer. Hay una canción, mi hijo, que le recomiendo mucho que se llama Ducandu, que dice, en algún lugar del mundo, dice, hay un planeta, dice, donde no haya y no exista la maldad, por decir así. Dice, hay una magia que se dio mucho antes de nacer, que se llama el alma, que tú no conoces. Entonces dice, los hombres ya no saben si lo son. ¿Me entiendes? No sé qué habla de la homosexualidad ahí, en esa canción también. Yo te recomiendo que busques bien, checa bien, pero tú no puedes recibir todavía esto porque tu cerebro está contaminado de muerte. Entonces tú no tienes luz en tu mente. Solo te deja llevar por lo que dicen los libros. ¿Me entiendes? Pero yo soy el quinto caballo y estoy aquí para traerles el verdadero conocimiento porque creyó este ser de oscuridad que no iba a volver el maestro. Pues ya estamos aquí otra vez. ¿Me entiendes? Mira, te voy a recomendar esto. Los estudiantes al anizo somos aquellos tipos que están, o hombres y mujeres que estamos en la Biblia y que nos llaman los elegidos. Ahí estamos nosotros, Daniel capítulo 12. ¿Me entiendes, mijo? Entonces póngase pila y ubique bien su pensamiento. Y si quiere de verdad hablar la verdad, deje de comer animales y deje de servirle a Satanás. Y pronto va a sentir el cambio en su propia mente. El amor es la clave, muchacho.